Lente Regional, noticias y opinión. Hacemos prender el sonido, el audio para escuchar o las canciones o las memorias, el bluetooth o sencillamente para escuchar la radio, la televisión en nuestras casas siempre viendo una película con el volumen alto y las conversaciones en casa por más cerca que esté nos hemos acostumbrado a hablar de manera alta. Hicimos un ejercicio con nuestros hijos y en la casa siempre hablábamos así, no gritando sino fuerte, calmémonos, estamos aquí los cuatro, somos aquí cerquita y eso hace que entendamos de que en medio de esta sociedad estamos rodeados de tanta huya, la tecnología ha avanzado, miramos como la acústica en los auditorios se mejora para que el sonido no salga, para no interrumpir en otras partes, pero hay un sonido que a veces no queremos escuchar y es el sonido más fuerte, es ese sonido del silencio, ese sonido que viene a nuestra mente, ese sonido que muchas veces trae culpas, es ese sonido que a veces confronta. Hay una historia de unos monjes tibetanos, cuatro amigos que estaban allí empezando un proceso de meditación y antes se propusieron durante siete días guardar silencio, durante siete días no hablar y pues el primer día fue fácil, desde por muy temprano en la mañana se miraban, hacían señales y pasaron el día, pero por la noche cuando la lámpara, el aceite de la lámpara se iba a apagar, no lo podían dejar apagar y entonces uno de los amigos le dijo al que cuida la lámpara, le dijo, hey, se le va a acabar el aceite por favor y el otro le dice, luego no podíamos hablar y el otro le decía, sí, menos mal que de los tres yo soy el único que no habla y al final todos cuatro rompieron su voto de silencio. Muchas veces nos pasa lo mismo, muchas veces estamos tan enfocados en ese problema, en esa dificultad, que no tenemos tiempo para reflexionar. A veces por la noche, qué tal si apagamos todo en nuestras casas, salimos un momento al patio, a las afueras para escuchar que hay el sonido en medio de la noche y en la noche, en la oscuridad es cuando los sonidos se hacen mucho más fuertes. La reflexión que quiero dejar para este fin de semana es de que a veces tenemos que escuchar esa voz interior, a veces tenemos que callar, es más sabio y más prudente el que calla que el que habla. William Shakespeare decía que a veces es preferible callar y ser sabio en eso que enredarnos con las palabras de nuestra boca, es preferible muchas veces guardar silencio frente a una respuesta apresurada. La invitación es para que entre cada uno de nosotros podamos guardar ese silencio, escuchar la voz interior y dejar que Dios hable aún en medio de ese silencio. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. En Borjar tenemos maquinaria de última tecnología. Esta es nuestra cortadora eléctrica con la cual podemos realizar cortes de calibre 30 galvanizada hasta calibre 16 y en HR calibre 2.5 hasta calibre media. En esta empresa nos caracterizamos por nuestra exactitud en las medidas. Si requieren nuestro servicio, llámanos ya por HAT, dobladora y cortadora.